Música Bienvenidos a otro video de investigación criminal amigos Hoy quiero hablarles sobre un cartucho muy popular aquí en México Y le estoy hablando nada más y nada menos Que era el famoso cartucho 22 Long Rifle Bien, la información que puedo obtener de este cartucho Sus orígenes vienen siendo desde 1887 Y fue incorporado por la compañía de armas y herramientas de Joshua Stevens Fueron los primeros en introducirlo en algún arma de fuego larga Por así decirlo, un rifle Y originalmente el cartucho fue diseñado con pólvora negra Y el proyectil tenía, o más bien, fue creado con un peso de 29 granos ¿Sale? Recuerden, en un video anterior ya les mencionaba que son los granos en los cartuchos de arma de fuego Y nos referimos siempre al peso del proyectil Recuerden eso Y bueno, no fue hasta 1930 Que fue introducido el primer cartucho de alta velocidad del 22 Long Rifle ¿Sale? Y que más Jeje Quiero mostrarles señores Aquí en serio que no aguantaba las ganas Porque este Tengo la presentación muy antigua Precisamente de alta velocidad Y los responsables de este gran avance En este cartucho Pues que creen señores Fue la empresa Remington ¿Sale? Aquí tengo esta presentación ya muy antigua Y precisamente esta versión Es de fabricación nacional señores Y cuando eran cartuchos deportivos de México Lo que hoy actualmente conocemos como Industrias Tecno o Águila en Cuernavaca ¿Sale? Y estos son los cartuchos Ya muy viejitos Bueno, desde que fue renovado el cartucho 22 Long Rifle Con la empresa Remington Cuando introdujo el cartucho de alta velocidad Este ya lo introdujo con 40 granos Bueno, el peso del proyectil Acuérdense que en un video anterior Ya les había dicho a qué nos referimos Con los granos en un cartucho de arma de fuego En este caso, cuando fue introducido el cartucho de alta velocidad Fue introducido con un proyectil de 40 granos Y también hubo otras dos versiones De 36 granos y 38 granos en punta hueca Recuerden que la punta hueca Este es de proyectil de punta sólida Pero en lugar de que venga completamente ojival el proyectil Viene horadado de en medio Desde el centro del proyectil Para darle la punta hueca Y así al momento de impactar se puede expandir Eso, pues más que nada Es más para los cazadores Que necesitan hacer más daño a su presa Bueno, recuerden que este es un cartucho de fuego anular Que quiere decir Que el cartucho Este Va a ser percutido alrededor del culote del cartucho ¿Y qué variantes podemos encontrar de este cartucho? Pues podemos encontrar Desde proyectiles que tienen desde 20 granos Y alcanzan velocidades de 128 hasta 180 metros sobre segundo Pero estos más que nada se usan más para el control de plagas O alguna cosa así por el estilo Y también tenemos también Versiones de 30 granos y 40 granos En proyectil de plomo Ya sea plomo o encamisado ¿Sale? Encamisado total Recuerden que el proyectil Que es el Full Meral Jacket Viene recubierto el plomo O el núcleo del proyectil Por lo regular es cobre Pero también se puede usar algún otro tipo de aleación Para recubrir el proyectil Pero en esas versiones aproximadamente Alcanzan velocidades Desde los 312 metros sobre segundo Hasta los 518 metros sobre segundo Dependiendo la versión que estemos manejando Y la marca obviamente Eso es muy claro También tenemos cartuchos Que tienen proyectiles de 60 granos Pero esos son los subsónicos No tengo ningún cartucho de esos Pero el proyectil En lugar De que llegue aquí Hagan de cuenta Que llega como por aquí así El proyectil Un poquito más Es más largo el proyectil Por eso es más pesado Pero también No alcanza velocidades Más de 280 289 metros sobre segundo Eso es lo que nos marca el fabricante Bueno pues espero que les haya gustado el video Suscríbanse al canal Denle like Compartan Y esperen los próximos videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!